Todos sabemos que lo que necesita hoy en día la sociedad no es lo mismo que hace 50 años. Entonces, de esta necesidad, que estén preparados para un mundo que es muy distinto, para que sepan trabajar en equipo, para que sepan utilizar las herramientas digitales, para que sepan afrontar cualquier cambio, necesitan una educación distinta. Es imposible cambiar la educación, sino unas tres patas que deben ser la tecnología, la pedagogía y los contenidos. Nosotros teníamos muy claro qué es lo que necesitan los profesores. Ya había profesores que utilizaban Teams y utilizaban Aula Planeta, pero de una forma más desintegrada. Y nos pareció un desafío interesante de abordar, que era ver cómo podíamos integrarlo. Microsoft nos puso en contacto con Encamina, como uno de sus partners que están más especializados en Teams. Y a partir de allí, a tres bandas, fuimos diseñando el producto. El principal reto era integrar los contenidos educativos ya existentes dentro de Aula Planeta en una app desarrollada bajo Microsoft Teams. No solamente de trasladar todos los contenidos digitales a una aplicación desarrollada en Teams, sino también dar soporte para cumplir con el objetivo de la certificación de la aplicación y que así estuviera disponible dentro del Marketplace de Microsoft. Junto con esta labor, le hemos aconsejado distintas mejoras y funcionalidades que proporciona el desarrollo en Teams para que elementos que ya eran propios de Aula Planeta se adecúen dentro de Teams y la experiencia sea más integrada a Aula Planeta dentro de Teams y pueda funcionar como una aplicación totalmente nativa. Para nosotros, para Microsoft, Teams es lo mejor que podemos ofrecer a las aulas. A Aula Planeta, el concepto que están poniendo es un concepto innovador, es un concepto diferente y el poder contar con Encamina para unir nuestro mejor producto con un concepto diferente, un concepto innovador, bueno, pues ha sido algo único. Lo que se consigue con este tipo de entornos es que el profesor realmente pueda cambiar la forma que tiene de dar clase, eliminando todas las barreras que suponen las tecnologías y haciendo que la tecnología sea un facilitador y no un inconveniente.